Que difícil es medir cuando no sabes a lo que te enfrentas Que difícil es salir aunque tú sabes que ya ni lo intentas He querido darlo todo pero esto ya es más de la cuenta Vuelven las noches de convertirme en cualquiera Vuelven las noches de ver a cualquiera especial Pero si alguna vez quieres hablar la puerta está abierta El reflejo no se irá, no es una cuestión de azar Y tú y tu manía de ocuparte de todo menos de quien te da todo Cada vez de autorretratar No voy a compadecerme de ti Esto es todo lo que queda de una historia que no hicimos nosotros Ganan rutas, causan el corazón y sábanas sucias Y aunque el tiempo me vaya ordenando aún no saber qué hacer contigo Vuelven las noches de convertirme en cualquiera Vuelven las noches de ver a cualquiera especial Pero si alguna vez quieres hablar la puerta está abierta El reflejo no se irá, no es una cuestión de azar Y tú y tu manía de ocuparte de todo menos de quien te da todo Que acaben de autorretratar No voy a compadecerme de ti No voy a compadecerme de ti El reflejo no se irá, no es una cuestión de azar Y tú y tu manía de ocuparte de todo menos de quien te da todo Que acaben de autorretratar No voy a compadecerme de ti